Hoy en el Día del Padre conoceremos la historia de Don Emilio, un padre heladero que nos muestra cómo es su día de trabajo. Con este imperdible sonido y su campanita, Don Emilio Pérez Miculash, un hombre de 68 años y padre de 8 hijos, desde hace casi medio siglo, se dedica a la venta de helados de nieve. Con su carretilla y acompañado de uno de sus hijos, recorre diariamente las calles y avenidas del centro de Patsún en Chimaltenango, llevando un dulce momento a pequeños y grandes. Yo ya soy viudo, no tengo esposa, ya lleva tres años de muerto, pero gracias a Dios con esto me he dedicado a llevar dulce a los niños, a hacerles felices a las familias. Ellos me contratan para donde hay fiesta, ahí estamos, estamos sacando un buen helado, ya se hizo un porcentaje aquí, pues gracias a Dios que sacamos los helados más cremosos de todo este pueblo. Aún con nostalgia recuerda cómo antes del terremoto de 1976, los helados costaban escasamente algunos centavos. Yo por ejemplo con esto, yo le mantuve a mi esposa antes, porque antes yo cuando empecé esto, ya centavo, ya dos, y el más grande ya cinco centavos. Así pues, yo si mucho vendía, ocho quetzal día domingo, ocho quetzal nada más, así es. Empecé cuando pues ya fue el terremoto, ya empezamos día tres, día cinco, día diez, y hasta aquí estamos ahorita, estamos vendiendo día dos, día tres, día cinco, nada más ya subió por arriba. Así es, como están subiendo todas las cosas, así estamos ahorita. Respecto a su familia, sus ocho hijos han tomado caminos distintos, pero él está tranquilo, pues sabe que desde pequeños les inculcó valores morales, y de hecho, tiene algunas recomendaciones para quienes recién se estrenan como padres de familia. Pues los papás, pues, yo les digo, piden a Dios cuál es su don, cuál es su trabajo, porque no todo trabajo, el mismo trabajo hacemos. Dios nos da cada padre, cada familia, tiene un trabajo que Dios les da para sostener a la familia. Azúcar, hielo, conos y su infaltable campanita acompañan a don Emilio día a día. A lo largo de estos días, hemos conocido la historia de padres valientes que le dieron un giro a su vida, dedicándose a profesiones en donde el esfuerzo es sumamente increíble, pero han demostrado que el amor de padre no tiene límites, y sin importar los riesgos que corran, salen en búsqueda de ingresos para llevar el sustento a casa. Como ellos, hay miles de historias en nuestro país que no han sido contadas, y algunas que nunca lo fueron, pero dejaron un legado imborrable en nuestros corazones. Hasta el cielo, en casa o en el trabajo, de parte de todo el equipo de Noticiete. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!